Música Música 2017年6月14日 教宗方濟閣 在梵蒂岡聖伯多禄廣場 主持周三公開接見活動 當日的天氣非常之熱 病人被安排在保禄六世大廳裡 透過大的螢幕和廣場連接 參與活動 教宗在問候病人的時候表示 星神使我們團結合一 教宗在要你講授裡強調 我們每個人都需要愛 我們堅信天主 無條件地去愛我們每個人 為何人選擇 他會堅持 我可以堅持 他會堅持 我可以堅持 我可以堅持 為何人選擇 我可以堅持 ¡Gracias! 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 ¡Por qué! ¡Argentina! ¡Gracias! 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 教宗即將以黎儀的滞后聖毛经 a comenzar a publicación de la iglesia para prepararnos a prepararnos con los discursos de la iglesia y aceptar su gloria En nombre del Padre, del Filho y de los Espíritu Santo La paz sea con vos A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke 小儿子便起身到他父亲哪里去了 他来得还愿的时候 他父亲就看见了他 他动了怜悯的心 y se levantó a su hijo de Dios y le dio pero cuando él llegué a la distancia a su hijo de Dios y le vio a la vista y se volvió a su mío y se le dio a la casa y se le dijo a su hijo de Dios y se le Friede a su hijo de Dios y le dijo a su hijo de Dios Mi padre dijo a su hijo de Dios y le dios no le dio a su hijo de Dios y una madre le puso de su hijo de su Padre saliendo a su Padre el Padre y a la de la casa y a la de la casa y a la décalada en la casa y a la de la cama y a la de la carne y a la de la carne y a la carne porque mi padre es yoable y le puso y le puso Señor el Padre Jesucristo, amén me jazna ¡Gracias! 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 其實就是地獄 有時候在一個体詞、難以解釋的態度背後 隱藏著一個問題 我們是不是值得避愛 當一個青少年感受不到避愛的時候 他有可能轉向暴力 不存在絕對的懷孕 只是存在不幸福的人 而愛恰好是不幸福的解藥 那眼神的交會 En nosotros y la gente con Dios, es que Él primero amaba a nosotros Antes de observar a nosotros Dios primero amaba a nosotros Dios amaba a nosotros no es porque hay una razón de que nos hagan de amor Dios amaba a nosotros es porque Dios realmente es amaba Amaba en la naturaleza, va a dar a todo el mundo, va a dar a todo el mundo, va a dar a todo el mundo Amaba en la naturaleza, va a dar a todo el mundo, va a dar a todo el mundo Nosotros, aparte de los padres y los padres, ¿quién puede que eso te ame? Recuerdo que en el primer lugar de la iglesia, hay muchos padres en la iglesia en la iglesia. Ellos no se sienten en la iglesia. Ellos están en la iglesia. Ellos son los hijos de ellos. El Señor es así que nosotros. Nosotros somos los hijos de la iglesia. ¿Y no hay hijos de la iglesia que Dios no te ame? No. Nosotros todos somos los hijos de la iglesia. El Señor no se ha dado a nuestra vida. Solo nos ha dado a la iglesia de la iglesia. Él en la iglesia de la iglesia. Todos los reales son los que nos han dado a la iglesia. Este amor es a través de la iglesia de la iglesia. Se ha dado a la iglesia de la iglesia, se ha dado a la iglesia. Nosotros también se han dado a la iglesia. No. biomassos en vainas. ¿Puedo sentir que me guste? Primero, quiero agradecerlo. Para que la persona se siente que se siente orgullo, es muy importante. Así, la persona no se siente triste. Señor, a la gente, y a la gente, para esta oportunidad, para que se sienta a ti, y a ti, y a ti, y a ti, el Señor, le puedo ver 처음 a soar la Chharthana y leagine. El Señor, y le agradeceró la Iglesia por el Señor que le agradezca. JUSTICE COME para que le agradezciрам de enferme milionarios. Y, en un pushedorenes, y los que les enviamos de todos los niños especialmente agradecer a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos Vies in Cielis, Santificetum, Nomen Tum, Advenia Tregnum Tum, Via Voluntas Tua, Sicut in Cielo et in Terra. Pane nostrum quotidianum da nobis ogie, et dimite nobis debita nostra. Sino, en nos dimitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, Sert libera nos amato. Dominus Hobbiscum, et un Spiritu Tuo, Sint nomen Domini Benedictum, et soc nun etus coi in seculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini, Viceci, Cielum et Terra, Benedica Vos, Omnipotenteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amor, 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 Am ¡Suscríbete!